Avertencia de oídos. Si estáis usando auriculares, avertencia. Avertencia de oídos. 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 vamos a ir a ver a mi amigo que ahora viene y eso vale ya hemos cogido uno si quiere salir en video o no bueno aquí esta y vamos a ir ahora a ver a Cristian vale chicos estoy aquí en la casa de mi amigo Bayonet aquí para sentar y estamos esperándole y quiero felicitarle por su cumple que era ayer así que felicidades Cristian por tu cumple ayer y hoy vamos a ir a ver si podemos bueno no tengo mucho dinero así que tendré que usarlo para las atracciones o disparar dos cosas o algo pero si puedo lo intentaré hacer bien vamos aquí hola chicos ya sé que no me podéis ver así que tengo que usar esta cámara vale pues no sé me podéis ver un poco vale ahora me tendréis que ver en negro pero estoy aquí aquí ahora me veis un poco ahora me veis por la luz del resto pero vamos a tirar una vale ahora vamos a tirar un esto de un TNT que hecho por Cristian que va que va que va esto quema mira ahí eso eso moló chico o chico 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 Gracias.